¿Era muy divertido, presidente, ayer el Instituto lo colocó? Sí, 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 pero no, no, yo no diría divertido, es interesante, como por ejemplo a él, le gustan los yates, a mí me daría pena, lo digo sinceramente sin ofender, me daría vergüenza. Subirme a un yate de esos, en un país con tanta pobreza, pero cada quien es libre, o sea, yo soy feliz con otras cosas, soy feliz leyendo un libro, soy feliz comiéndome un frijol con chicharrón, con un telacoyo, bañándome en una cascada, en el Nututú. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.